La tradición En el análisis de la tradición, veremos diferentes aspectos, y entre ellos los personajes de la danza y el vestuario que usan. Entremos primero por el grupo de los negros quienes crearon esta danza. Los caporales significan que tienen un rango mayor al que todos los demás negros, capaz de tomar el mando en ausencia del capataz. En el baile serán los que comiencen las mudanzas y que los pampas deben imitar, bailando en el centro y con un vestuario que es ligeramente mayor al que de todos los demás. Los guiadores son parte de las pampas y reemplazan a los caporales en ausencia de estos o por designios de los mismos. Ellos bailan liderando las filas de los pampas. Los pampas son los negros esclavos al igual que los caporales y los guiadores, pero de rango menor a estos y que bailan imitando los pasos de los caporales. El vestuario que hoy usan los negritos ha creado controversia entre los tradicionalistas y los nuevos bailantes, pero comparemos ambas vestimentas y así lo entenderemos. La vestimenta tradicional de los negritos de antaño se componía de la siguiente manera. Zapatos o zapatillas blancas, marrones o negras, según los días de baile, con rosones en las puntas. Los caporales usaban botines bordados que muchos entendidos dicen que se lo inventó el bordador luna. Dicen algunos que los demás llegaron a usar unos escarpines, pero fíjese usted en esta foto de los años 50 a don Miguel Silva de Caporal acompañado por dos bailantes. Fíjese en sus pies. Estos están atados por la parte delantera en señal que son botas o botines. Pantalones blancos, azules o negros, que se cambiaban entre los días de baile. Franjas de pana en los costados y bordados con hilos de oro. Uno o dos pares de pañuelos bordados en hilos en la parte delantera y un par en la parte trasera. Camisa blanca, corbata normal, cotón de pana o terciopelo, bordado con hilos de oro en el pecho y la espalda. Adornada por canelones en las sombreras, los brazos y hasta en la basta del cotón. Cintas multicolores de 70 centímetros que cuelgan de los hombros, como vemos en esta foto. No supera el cotón. Máscara de cabretilla o badana negra con rasgos de negros decorados muy sencillamente, solo con arandelas en las orejas. Sombrero de paja con tres penachos de plumas, muy delgadas. Chicotillos a manera de cadenas que llevan en las manos y que en uno de los extremos tiene una campanilla. Una bombilla para tomar líquidos. La única ciudad donde se ve usar esta bombilla es en los pueblos argentinos, donde se usa para tomar el famoso mate. Ahora veamos el moderno. Botas de pana o terciopelo que hoy son finamente bordadas. Pantalones de colores diversos y que en algunas cofradías son de un elevado costo y textura estética. Franjas bordadas con hilos, piedras y grecas, la mayoría de propiedad de los bailantes hoy en día. Pañuelos de tela o pana, finamente bordados en dorado y con aplicaciones, que los negros llevan en tres pares delanteros y dos atrás. Camisa blanca mayormente y de colores que combinan de acuerdo al día de baile. Corbatas o corbatines bordados. Cotón bordado con hilos dorados y de otros colores rellenados de piedras y de dibujos que llenan enteramente de punta a punta el cotón. Hombreras de colores que son decoradas por perlas donde ponen el nombre de su cofradía. Cintas multicolores que cuelgan de los hombros no más de un metro. Máscaras de badana o cabretilla con rasgos de negros, decoradas con perlas e incluso con piedras. Hombrero de cartón forrado con tela de colores que lleva una cinta bordada y bembas bordadas por debajo del ala, misma de las que cuelgan unas perlas tejidas. Plumaje de 13 hasta 19 benachos de colores múltiples con rosones en medio y que conjuntamente con el sombrero se llama pastorino. Y ahora comparemos la forma de vestir de los primeros años del siglo XX y los de ahora. Esta es la confrontación de los tradicionalistas y la modernidad, sobre todo el de los plumajes. Me atrevo a decir que en verdad los adelantos en la fabricación de los materiales ha beneficiado a la danza pues la ha puesto en un grado superior. Si los antiguos bailantes hubieran tenido la oportunidad de tener estos materiales actuales, ¿acaso no los hubieran usado? Estoy seguro que sí. En el segundo grupo tomaremos a los de la raza blanca de la danza. Sin duda, representan a los dueños de las haciendas de donde, como ya dijimos, salieron los niños negritos. Es más, sabemos que ellos facilitaban sus chaquetas en desuso, pero finas aún, para que se vistieran sus negritos. Entonces, la pregunta es, si ellos dotaban de vestimenta a sus negritos, ¿por qué en la actualidad la dama y el turco se visten en menos rango que los demás integrantes de la cofradía? ¿Por qué se visten y vistieron de toreros algunos turcos? En algún momento, alguien que bailó de turco cambió la vestimenta y creó este enriedo. Las corridas de toros en el Perú se dieron desde el año 1540 en la Plaza de Armas de Lima, donde el traje de luces aún no existía de tal forma como hoy lo conocemos. Y es más, los toreros de la época eran personas de baja estirpe española. Y si hubiese sido el turco un torero vestido con traje de luces, ¿cómo sería la vestimenta de la dama, mujer de este? Busque usted referencias de esto y verá que el toreo antiguo mayormente se realizaba a caballo. Nos dice Vicolás Vizcaya en su estudio que el turco pudo ser la interpretación del mismo rey de España, pero de tomar su nombre en la colonia, hubiera significado la horca para el que lo hiciese. Asimismo, nos dice Rosa Larco que los mercaderes o negreros y todo extranjero en el Perú se le llamaba turco. El vestuario del siglo XV al siglo XIX fue marcado por la moda italiana y la francesa. Entonces, las ropas y vestidos que fueron usados por los nobles españoles no serían muy diferentes a los de los virreyes en Lima. Los turcos de hoy están dejando de lado la vestimenta de torero y nosotros no encontramos una respuesta entre los antiguos danzantes de por qué se vestían de toreros. Los turcos usan Las damas usan Vestidos de color entero y poco bordado que hace juego con el del turco Sombrero de ala ancha Antiguamente con mascarilla, hoy en desuso Algunas llevan carteras que distorsionan la estética.